¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial Hoy quiero compartir con ustedes este video super interesante y bastante útil para los que usan el Auto DJ y también hacen emisiones en vivo desde su computadora o mejor aún, hacen transmisiones desde su celular Aprenderemos a configurar para que al cerrar el programa que usamos para transmitir como Opticode, Radiocaster, Radioboz, etc. O peor, si se llega a cortar el internet o la energía eléctrica y queremos que el Auto DJ se active solo de manera automática o viceversa, que esté sonando desde el Auto DJ y queremos emitir en vivo que al darle a transmitir el Auto DJ pausa automáticamente dando paso así a la emisión en vivo desde este modo evitarás hacerlo de manera manual, ¿ok? Bien, vamos rápidamente para seguir los pasos que son bastante fáciles y vamos a hacerlo bastante rápido también Antes que nada les invito a suscribirse al canal si les gustó este contenido también pueden dejarnos ahí un comentario si les gustó un comentario de apoyo o también si tienen alguna duda, algún inconveniente con gusto les vamos a estar ayudando Bueno, vamos a hacer lo siguiente Antes que nada, en realidad yo les voy a mostrar Vamos a ver aquí, está sonando el Auto DJ Voy a recargar por las dudas El Auto DJ está sonando Vamos a ver si... voy a basar un poquito el volumen Ahí está sonando el Auto DJ Bien, sin embargo aquí al darle, como sabrán les damos a conectar Y nos sale este error en rojo porque lo que hace es tratar de conectar la emisión en vivo Pero no puede porque el Auto DJ está ahí sonando y lo está deteniendo Está creando ese conflicto Bien, entonces para evitar esto para que funcione esto de manera automática vamos a hacer lo siguiente Bien, lo primero que vamos a hacer es venir aquí abajo Vamos aquí a donde dice crear una cuenta de DJ Y aquí es muy importante, antes que nada Nos dice que los DJ deben elegir el protocolo Showcast B1 Que sería esto Creamos aquí la cuenta de un DJ Entonces la emisión se tiene que... Esto se tendría que configurar en Showcast B1 Porque sé que... bueno nosotros Aquí en Magia Digital y sé que también muchos colegas están usando el Showcast B2 Bueno, pero esto sería en Showcast B1 Así que eso es muy importante Bien, ahora entonces procedemos a crear la cuenta de DJ Vamos a poner aquí el nombre que queramos Podría ser el nombre de tu radio o el nombre de la persona que se va a encargar de hacer las programaciones De repente el nombre del DJ Pero como les digo, también podría ser el nombre de la radio Yo pondré Magia Digital Lo pondré así Bien, vamos aquí abajo Aquí están unas configuraciones que le podemos aceptar Yo en mi caso le pondré a todos, le pondré sí Esto igual es opcional, como les parezca mejor a ustedes Ahí le pongo sí Les doy a crear Y aquí ya me ha dado los datos que voy a necesitar para configurar el radiocaster Bien, como ven aquí el IP es el mismo Este es el mismo que tenemos en nuestro caso en Magia Digital Por lo tanto esto vamos a usarlo aquí Vamos a darle clic Doble clic aquí Asistente de configuración Y como ven está en Showcast B2 Pero vamos a poner en Showcast B1 Lo siguiente que vamos a hacer es copiar el puerto Ya que la IP es la misma Entonces copiamos el puerto Copiamos la contraseña Y lo pegamos aquí Bien Ahí ya está Aquí no es necesario tocar porque la configuración ya estaba hecha Por lo tanto no es necesario que vuelvan a hacer alguna modificación Porque solo es cuestión de esto, de reemplazar esto Para que así ya pueda funcionar de manera automática Bueno, aquí al hacerla, tener todo listo Ya sea tus canciones, ya todo tu equipo conectado Para tu emisión en vivo desde tu computadora Entonces le vas a dar Aquí para que conecte Y automáticamente ha conectado Entonces vamos aquí Se está escuchando bastante bajito mi voz Y es porque ya ha dado la señal en vivo desde la computadora Pero cuando ustedes hagan la prueba Lo que hacen es poner el volumen alto Y lo que hacen es emitir en vivo música Entonces se van a dar cuenta de que manera hace un enganche Como el... Es como cuando lo hacemos de manera manual Un enganche de canciones sin necesidad de siquiera de hacer una pausa Que no hace una pausa Va silenciando la música del auto DJ Y va aumentándole el volumen a la emisión en vivo Y ahora vamos a ver lo siguiente De que manera al cerrar Bueno, la función es la misma En caso que se apague la computadora O en caso que hagas esto O cierres esto Toda esa función es la misma Desde cualquier programa que uses para transmitir Ya sea Showcard, perdón Ya sea el Opticoder Como así también el Radio Boss O cualquier otro programa similar Que al cerrar el programa O le das a desconectar Ya desconecta automáticamente Yo en este caso lo voy a cerrar Al cerrar esperamos unos segunditos Y ahí por la imagen nos damos cuenta Que ha habilitado nuevamente el auto DJ Vamos a estar escuchando el volumen que aumenta de a poquito Ahí ha aumentado el volumen De a poquito Bien Eso es todo entonces Espero que se haya comprendido Y les espero en un próximo video Que vamos a ir subiendo más Para ir enseñándoles Lo que sabemos Para que ustedes ahí con su radio online O ya sea también TV online Les facilite bastante Así que bueno Muchísimas gracias por ver el video Les invito nuevamente a suscribirse A dejarme sus comentarios Y a compartir con sus amigos Colegas para también ayudar Así que bueno Muchísimas gracias Jorge Manuel es mi nombre Les mando un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!